Música Tenemos una enorme dependencia por los hidrocarburos, petróleo, gas natural y otros combustibles fósiles. Estos son fuente permanente de energía con la que se mueve el sector industrial y el del transporte. Pero la escasez y el agotamiento de los llamados pozos petroleros o depósitos de gas en varios países del mundo ha hecho que se implementen nuevas técnicas de extracción. Una de ellas es la que comúnmente conocemos como fracking. Música Y para hablar sobre el fracking aquí en Teleantioquia, en este programa Agora, dos invitados. Santiago Ortega y Sergio Lopera, bienvenidos, gracias por estar con nosotros para tener claridad sobre este tema tan importante en nuestro país, en la actualidad. Y primero, tengamos claridad sobre lo que es el fracking. Para un televidente del común que llega a la sintonía del canal, ¿qué es fracking? Bueno, fracking es un término que han acuñado periodistas, modelos y otros medios de comunicación, que es realmente un término que no existe. Realmente los especialistas en ingeniería de petróleos y en yacimientos hablamos de fracturamiento hidráulico multietapa. Entonces, se ha creado un término que realmente es un término que es muy peyorativo y que ha llevado casi que a construir una agenda para tener una lucha por la cual apostarle en una estrategia que yo creo que tiene mucho de fundamentos políticos, que yo creo que puede ser legítima, pero yo creo que es importante contextualizarla. Muy bien, Santiago, ¿qué es fracking? Como dijo el profesor Lopera, el fracking es una técnica que se usa para sacar petróleo de un tipo de rocas del que antes no se sacaba. Efectivamente son unas técnicas de fracturamiento hidráulico y también de perforación horizontal, que permite, digamos, abarcar áreas más grandes, que sí han venido usando la industria de petróleo, algo así durante 30 o 40 años, con la diferencia de que hoy se están explotando otro tipo de yacimientos. El petróleo normalmente se encuentra en yacimientos de rocas sedimentarias, o sea, roca muy porosa, pero el fracking se usa para otras rocas que también están llenas de poros, que están llenas de petróleo, pero que no están conectados entre ellas. Entonces, por eso se llama una fuente no convencional de combustibles fósiles, ¿cierto? Así como hay fuentes no convencionales de la energía, hay fuentes no convencionales de combustibles fósiles porque es una cosa que se empezó a explotar hace relativamente poco en este tipo de rocas para sacar gas y petróleo, principalmente en los Estados Unidos durante la última década, que fue, digamos, donde empezó todo este movimiento de explotación de gas natural y de petróleo, y donde efectivamente se empezaron a dar estas visiones políticas sobre la conveniencia o no de tener el fracking. Claro. Usted dice que es una técnica relativamente nueva. ¿Cómo era antes? Lo que pasa es que, mira, es un asunto largo de explicar, pero digamos que la industria de hidrocarburos desde los años 60 tenía la visión de buscar reservas, había un concepto que manejan las empresas petroleras y es el concepto de renovación de reservas, y desde los años 60 los descubrimientos empezaron a ser bastante poco, entonces las empresas, todo al final del siglo pasado y principios de este, las empresas empezaron a jugar con reservas seguras. Entonces, en esa búsqueda ellas preferían hacer compras, reorganizar y trabajar fundamentalmente dos estrategias. Una fue lo que llamamos el recobro de hidrocarburos, que es sacar hidrocarburos de donde ya se ha sacado, pero que cuesta un poco más sacarlo, y el otro es impulsar mucho lo que llamamos la explotación mar adentro, offshore. Y al final unos tipos se iluminaron y dijeron, venga, si nosotros sabemos que hay unas rocas que se llaman las rocas madre, que son rocas sedimentarias de un gran tamaño, que son las rocas donde se forma el petróleo, entonces alguien dijo, bueno, si esas rocas están allí y esas rocas sabemos que tienen hidrocarburos, ¿por qué no vamos entonces a esas rocas a buscar esos hidrocarburos? Entonces, ahí se desarrolló lo que llamaríamos la técnica del fracturamiento hidráulico de múltiples etapas. Antes la industria petrolera hacía fracturamientos hidráulicos de una o dos etapas en rocas de baja capacidad de flujo para fracturar la roca y permitir que se pudieran sacar hidrocarburos en mayor volumen. Entonces, esto se desarrolló inicialmente en Estados Unidos, que el subsuelo es propiedad privada y empezó como una aventura de lo que yo llamo ganaderos, ganaderos y terratenientes americanos que empezaron a hacer eso, por eso hubo tantos errores y se cometieron tantas fallas porque realmente se empezó a hacer de cualquier manera y eso generó un clima de alguna forma muy negativo sobre cómo esta técnica se… o sea, casi que… y yo no entiendo por qué, realmente es una pregunta que sería bueno hacerse a las agencias, a las diferentes entidades del sector de hidrocarburos, ¿por qué separaron la extracción de hidrocarburos como concepto de la extracción de hidrocarburos de lo que llamamos los no convencionales? La técnica se conoce, se sabe hacer, pero generó mucha controversia porque al final, como les digo, hubo muchos errores, se cometieron muchas fallas y esto coincidió con un clima mundial, de un clima que yo creo que es evidente que necesitamos revisar y es el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático y la necesidad de repensar la explotación de los hidrocarburos. Ese contexto pues llevó a que se generara un gran debate sobre eso. ¿Y por qué se tiene tan mala fama? ¿Por qué se habla tan mal del fracking? ¿Qué es lo que le hace al medio ambiente? Pues a ver, es una suma de cosas, ¿cierto? Hay, pues todas las actividades humanas tienen unos efectos de impacto ambiental muy fuertes, pero hoy en día, digamos, la gran, el gran reto generacional que tenemos y el gran reto existencial es cómo vamos a luchar contra el cambio climático. El cambio climático no es un tema medioambiental, únicamente el cambio climático es un tema económico, ¿cierto? Si nosotros no hacemos nada frente al cambio climático, hombre, se va a perder mucha plata, va a morir mucha gente, van a haber de las naturales más grandes. Entonces, no solamente como un conservar el planeta, de hecho ya, mientras sí ha ido madurando esta idea del cambio climático, ya empresas, gobiernos y organismos multilaterales entienden que hay un problema económico y una amenaza existencial detrás. Entonces, por un lado, está esa necesidad de migración a fuentes más limpias de energía, que es una cosa que viene desde los 70. De hecho, con la primera crisis del petróleo, del embargo de la OPEP en los 70, muchos países dijeron, nosotros no podemos depender de esto, empezaron a buscar otras fuentes de energía y así fue como se empezó a invertir fuertemente en energía solar y eólica, pues la hidráulica también venía desde hace rato y se empezaron a buscar otras cosas. Entonces, hay una presión mundial de decir, venga, bajemos emisiones del sector de energía porque es el uso principalmente de combustibles fósiles lo que genera la mayor parte de las emisiones. Y por otro lado, lo que mencionaba el profesor, es que cuando esto se hizo en Estados Unidos, por el tema del subsuelo privado, por el tema de las leyes federales y por el tema de que no había una regulación efectiva, se empezaron a ver que las cosas no se hacían del todo bien. Es decir, el fracking se usa agua para efectivamente romper la roca, pero eso es agua que está muchísimo más abajo del agua que nosotros consumimos y que llega a los ríos. Pero por problemas de no hacer bien las perforaciones, de cualquier manera, de saltarse la regulación, de tener regulaciones muy blandas, se empezó a ver que el agua se empezaba a contaminar. Entonces, hoy en día, en la época de la información, cuando uno ve, uno puede estar en Medellín, Colombia, y ve a una señora en Pensilvania que abre la canilla y le prende una candela y el agua se prende, porque viene con mucho gas metano, la gente dice, uy, uy, pero ¿qué pasó? Entonces, el tema de agua es un tema que preocupa, el tema de emisiones es un tema que preocupa, no tanto las emisiones de la quema del combustible, sino las que se pierden durante el proceso de extracción. Y también, digamos, y hay unos temas también que ya se están empezando a mirar, es un tema de micro sismos, porque efectivamente se fractura parte del subsuelo, ¿cierto? Eso parece que no es muy significativo, pero de todas maneras hay muchos investigadores y muchas personas muy pendientes de esto. En resumen, su respuesta está muy clara, es el fracking produce un daño al medio ambiente por el agua que se contamina y por las emisiones... ...de las emisiones asociadas que tiene. Y el otro que viene de para atrás, ¿cierto? Y es que el fracking es una continuación del modelo de quema de combustibles fósiles que el mundo tiene que cambiar efectivamente para luchar contra el cambio climático. Sí, y esos daños de los que acabamos de hablar, de la contaminación del agua, del tema de emisiones y también la posibilidad de generar algunos sismos internos. ¿Son realidad? ¿Son mala fama? ¿Son mala prensa? Mira, ha habido toda una estrategia publicitaria, porque yo creo que en el fondo, el debate de fondo, que la gente no lo dice abiertamente, es un debate sobre el modelo de desarrollo. Digámosle, hay un contexto político que hay que entender. Uno, las empresas petroleras han sido muy arrogantes y han sido, digámosle, unos grandes jugadores a nivel mundial que han tumbado gobiernos y han hecho sus cosas. Y eso tiene un contexto político. El otro tema es que hemos construido una sociedad fundamentada en los hidrocarburos. Si nosotros quitamos los hidrocarburos de aquí, de este entorno, desaparecen esas cámaras, desaparecen estas sillas, desaparecen mis zapatos, quedó en pelota prácticamente, porque hemos construido una cultura alrededor de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son fuente de materia prima de muchos productos. Hay 3.000 productos. O sea, el mundo depende de los hidrocarburos. Del petróleo, de los hidrocarburos. Pero además, los hidrocarburos son el combustible con el que hemos decidido construir un modelo para movernos, ¿cierto? Fundamentado en el coche, en el carro, de gasolina, de motor de combustión. Que es muy ineficiente. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que todo ese debate, que es un debate muy pertinente y que hay que darlo en el contexto, termina usándose con argumentos a veces que son más bien traídos de los cabellos. Porque cuando usted empieza a mirar los detalles sistemáticamente, usted encuentra que, insisto, los finqueros americanos cometieron muchos errores porque la propiedad de su suelo es privada y a ellos les interesaba hacer cualquier cosa para sacar planta. Cuando ya esta técnica se va a usar en países que son como Colombia o Argentina, donde la propiedad de su suelo es del Estado, que hay un ente regulador, entonces usted puede efectivamente hacer una regulación que garantice que las amenazas de la contaminación del agua, que las amenazas de los microsismos, que las amenazas de las emisiones fugitivas, pues, hombre, se controlen. ¿Cómo se controlan? Con dos estrategias, monitoreo y control. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Monitoreo y control. ¿Eso vale mucha plata? Sí, pero hay que hacerlo. Entonces, digamos que el contexto de la discusión es ese, el contexto es que si nosotros vamos a hacer una política pública de explotación de un recurso, hombre, tenemos que pensar, o lo hacemos como Dinamarca o lo hacemos como Dinamarca, ¿cierto? Hacerlo como Dinamarca es hacer cualquier cosa, ¿cierto? Hacerlo como Dinamarca es entender que nosotros necesitamos fortalecer el Estado para que el Estado tenga capacidad de control y regulación. Usted ya va entendiendo en su casa de qué se trata el fracking. Hacemos una pausa comercial y regresamos para seguir entendiendo la evolución de esta manera de extraer ese combustible que vamos entendiendo, todo lo necesitamos. Ya regresamos. Seguimos en Ágora a través de Teleantioquia hablando sobre el fracking. Y Santiago, el profesor Lopera nos mostraba un modelo. Dependemos de los hidrocarburos y vamos a seguir dependiendo a pesar de que sabemos que estamos dañando el medio ambiente. La respuesta corta es sí, porque es que uno no puede simplemente brincar de una cosa a otra de un momento, pues, de forma abrupta, porque sería un choque muy grande, porque, a ver, no es solamente la energía para movernos, sino también el tema de fertilizantes, el tema de plásticos, de temas para salud, de vestimenta, de amonía, con una cantidad de procesos industriales, todo está alrededor de esta fuente de energía. Pero eso no quiere decir que tenga que seguir siendo así. A medida que nosotros es muy probable, los escenarios energéticos muestran que en 2050 todavía vamos a tener dependiendo del petróleo, va a ser un mundo predominantemente fósil, pero a medida lo que empecemos a hacer hoy es cómo se va a configurar el futuro. Por ejemplo, incluso una empresa tan grande como la British Petroleum, que ya se llama la Beyond Petroleum, que también fue una cosa, vamos a ir más allá del petróleo, empezaron a decir, no, venga, es que nosotros ya creemos que el pico de uso de petróleo viene pronto, entonces ya vamos a empezar a usarlo menos y vamos a empezar a cambiar ese energético por otras cosas, que tengan unos impactos ambientales menores, que no contribuyan al tema del calentamiento global, porque efectivamente hay fuentes y tecnologías que hay unas ya muy maduras, otras apenas están arrancando, pero entonces hoy estamos como en ese punto de quiebre, de, bueno, tenemos que definir cómo van a ser los próximos 30 años y las decisiones de los próximos 30 años las tomamos hoy. Se preguntará un televidente que llega a la sintonía de Teleantioquia en este momento, Sergio, ¿el petróleo se va a acabar? Lo que pasa es que el reto como humanidad es como usarlo de forma racional, ¿cierto? En este momento hemos construido un modelo fundamentado en el mercado y el mercado realmente, los economistas creen que el mercado va a ser una asignación óptima de los recursos y lo que es evidente es que no. Hay que intervenir de alguna manera el mercado para garantizar que racionalicemos un recurso. Hoy en el contexto que tenemos no tiene sentido que nosotros estemos con un petróleo tan barato, el petróleo debería estar en 200 dólares por barril por lo menos. Entonces, nosotros deberíamos, como humanidad, hay cidadólogos desde la expectativa, pensar que el petróleo puede ser una fuente que la usemos 500 o 1000 años si lo racionalizamos bien, ¿cierto? Porque, como decíamos, es una fuente industrial que tenemos que empezar a, primero, a reducir su huella, ¿cierto? Segundo, tenemos que sustituirla en los casos que hay que sustituirla. Para nadie es una discusión, nadie puede discutir que hoy tenemos el mar contaminado de plásticos y que eso no tiene sentido. O sea, nosotros deberíamos replantear el uso de los plásticos de un solo uso. Teríamos que tomar una decisión ya de política, por lo menos a nivel del país. cero, cero plásticos de un solo uso y sustituir eso por plásticos de origen vegetal que se degradan y que no tienen los impactos. Entonces, hay que empezar a coger todo por cada tema y irlo resolviendo y usarlo de forma racional porque el mercado solo no lo va a hacer. Y eso es un poco lo que hay que decirle a los economistas. Mire, el mercado solo no lo va a resolver. Tenemos que intervenir. Muy bien. Ahorita usted nos hablaba sobre lo que sucedió en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Colombia? El fracking en Colombia, yo sé que a usted no le gusta esa palabra, pero así hemos denominado nuestro programa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación actual de fracking en Colombia? Bueno, eso tiene muchas aristas. Entonces, lo primero es que hay que mirar los hidrocarburos. Colombia es un país con petróleo, pero no petrolero. Tenemos el 0.2% de las reservas del mundo y producimos más o menos el 0.7 o 0.6 de la producción mundial. Y el petróleo representa para el país, en el mejor de los casos, un 7 o 8% del PIB. Y representa en exportaciones, en el pico más alto, el 23, el 30% de las exportaciones. Conclusión, podemos vivir sin petróleo para resolver primero esa inquietud. Pero, y ahí sí, nosotros deberíamos hacer una política inteligente de uso de energéticos. Nosotros tenemos el privilegio de tener petróleo, carbón, gas natural, energía hidráulica, buen potencial solar, potencial eólico, potencial geotérmico, potencial mareo motriz. Entonces, nosotros lo que tenemos es la posibilidad de construir un escenario de soluciones energéticas para el país, en el cual caben los hidrocarburos convencionales y los no convencionales. Y los no convencionales, hay que piensarlos en el contexto de lo que yo llamaría una transición energética, 30 años. ¿Qué implica eso? Implica que Ecopetrol hoy, por ejemplo, y el país se enfrenta a un dilema. Y es decir, tenemos unas reservas de petróleo que están para 5 y 6 años en la relación reservas-producción. Pero ese tiempo se va moviendo porque vamos introduciendo tecnología que nos va permitiendo ir sacando de la roca más petróleo. ¿Cierto? Pero nosotros tenemos que tener claro que la economía del país no la podemos construir alrededor de una industria extractiva. O sea, la industria extractiva nos puede dar unas rentas que las podemos usar para empujar y apalancar ciertos sectores e impulsar regiones, por ejemplo. Pero no construir un modelo fundamentado solamente en la visión extractiva. ¿En nuestro país se puede hacer fracking? Sí, claro, perfectamente. Ahí tenemos un potencial muy importante en una formación que se llama la Luna, que está en todo el Magdalena Medio y Bajo y hay condiciones y hay expectativas de que pueden haber del orden de unos 3 mil millones de barriles que representan que representan más o menos unos 10 años, 15 años de posibilidades de abastecimiento. Pueden representar unos 3, 4 puntos del PIB y puede representar un impulso a ciertas regiones si se hace la cosa de forma inteligente o un desastre si lo hacemos mal. Claro, cuando empezamos a ver los diferentes escenarios, uno es el internacional, otro es el de Colombia, ¿qué le pasa a ese medio ambiente, a esos recursos naturales colombianos con el fracking? Yo no creo que sea un tema de los recursos naturales colombianos, ¿cierto? Porque, como lo dije Sergio, yo creo que con buena regulación efectivamente se puede garantizar que los impactos ambientales del fracking sean muy controlables, que no haya contaminación de aguas, que no haya emisiones y demás. A mí lo que realmente me preocupa del fracking son esos impactos sistemáticos que va a tener más adelante y menciono varias cosas, digamos, Sergio decía que Colombia es un país con petróleo pero no petrolero y eso es verdad, pero tiene una cosa más compleja y es que es un país dependiente del petróleo para muchas cosas porque nuestra economía está organizada de esa manera, pero no tenemos ninguna posibilidad de mover el precio, absolutamente ninguna y los precios de fracking son unos precios más elevados que los de la explotación convencional pues porque requiere otras técnicas y otras cosas incluso también lidiar con los problemas sociales, ambientales también termina subiendo el precio del energético, pero entonces si nosotros empezamos a hacer unas inversiones grandes en fracking y de pronto empezamos a ver dentro de 10 años una bajada del precio mundial donde los sauditas dicen ah no venga baje más el precio que es que nosotros podemos sobrevivir con esto nos quedamos con un petróleo que no se puede comercializar que no compite y que entonces decimos bueno y terminamos dependiendo de él porque ahí están las mayores inversiones del país porque el dólar está ajustado a eso entonces no solamente el dólar depende directamente de la relación con el precio del petróleo internacional entonces si subo el precio del petróleo baja el dólar la empresa más competitiva pero si no no entonces cuando uno hace una apuesta de ese tamaño de decir bueno vámonos con estas cosas para adelante está diciendo vamos a de cierta manera perpetuar una situación de vulnerabilidad social económica que está ahí cierto mientras que por otro lado estamos viendo que vienen otras fuentes que cada vez son más competitivas y que pueden empezar a desarrollar negocios nuevos yo creo que lo peor que nos puede pasar a nosotros como país en Colombia es que el problema que tenemos con el carbón se extienda a otras cosas Colombia era un país que si era un gran jugador de carbón en el mundo creo que era el tercero o el cuarto productor pues es que el carbón ya va de salida cierto de hecho el argumento para el fracking en Estados Unidos es estamos sacando el carbón entonces uno dice bueno yo sí comparto este viaje sí tenemos que mirar una cosa más allá de la industria extractiva pues la pregunta es invertir en fracking en estos momentos será el camino adecuado para hacerlo ¿quién otorga una licencia para hacer fracking en Colombia? es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el ANLA ¿y es fácil acceder a ella? mira lo que pasa es que el asunto hay que mirarlo en un contexto yo pienso yo no estoy de acuerdo aquí con el amigo porque es que el país no va a invertir esa plata el modelo está pensado es un modelo económico en donde el que va a invertir es una empresa privada ¿quién va a invertir? en principio hay cuatro o cinco empresas interesadas Ecopetrol es una la otra puede ser Drummond la otra puede ser Exxon la otra puede ser Conoco Philips la otra puede ser Parex ¿cierto? entonces hoy por ejemplo el escenario es un escenario de precio que lo pone el mercado si el mercado no manda señales de precio no hay posibilidades de hacerlo el estimativo es más o menos que del orden de 25 a 30 dólares en ese rango puede estar el costo por barril quiere decir que en un escenario de precios de 40 ya es factible aunque con un margen de ganancia no muy atractivo lo ideal sería que estuviera en 60 80 pero no es que el país se va a embarcar en eso no es que el país no se embarque en eso eso se embarca en empresas privadas y Ecopetrol que es pública pero Ecopetrol tiene una agenda privada de inversiones pero la preocupación de la gente del común es el daño ambiental si pero es que mira el debate sobre el daño ambiental es muy complejo porque al final hay mucha mitología sobre daños ambientales y los daños ambientales son absolutamente mitigables controlables medibles que es lo que necesitamos estado fuerte que regule y que controle o sea yo soy de la teoría de que nosotros tenemos fundamentalmente una tarea que hacer es fortalecer el estado porque un estado fuerte toma buenas decisiones incluso decide no hacerlo pero con criterio pero no podemos decidir no hacerlo porque simplemente no tenemos un criterio claro porque tenemos más miedo de que otra razón yo creo que los daños ambientales por ejemplo te cuento nosotros en el grupo que estuvimos haciendo el concepto que hicimos para el consejo de estado hay un debate muy fuerte sobre los daños ambientales de Magdalena Medio te doy datos concretos toda la zona de Magdalena Medio tiene el orden de unos 4 mil o 5 mil pozos petroleros ya perforados que pasaron por los acuíferos que están preocupados los ambientalistas primer criterio segundo criterio la región tiene más de 200 mil hectáreas en palma africana que es altamente demandante de agua y ganadería que es altamente destructiva y los ecosistemas están absolutamente arrasados ¿qué es lo que hay que hacer ahí? no el petróleo utiliza entre el 4 y el 5% del suelo y el resto no lo usa ¿qué es lo que hay que hacer? ¿cuál es el criterio que nosotros tenemos? al contrario de decir que el petróleo va a dañar ecosistemas lo que hay que hacer es usar la renta para restaurar ecosistemas para repensar la ganadería para repensar el nuevo cultivo y pensar que el país necesita para cumplir los acuerdos de París no parar el petróleo que aporte el 20 en un caso y el 30 en otro mientras la agricultura y la deforestación y la ganadería aportan el 70% del daño del impacto y las emisiones de CO2 pues hagamos una cosa inteligente rediseñemos la estrategia repensemos la ganadería repensemos los monocultivos y si queremos hablar de agua miremos el uso de agua que usa la palma ¿haciendo fracking no cumplimos con los acuerdos de París? no es que el fracking hemos dicho al contrario al contrario es que hay el debate hay que darlo de manera muy muy clara y con cifras en la mano en Colombia las grandes emisiones las produce el sector hidrocarburos las grandes emisiones de gases de efecto invernadero CO2 y metano las produce el sector agrícola y la deforestación entonces nosotros podemos hacer fracking perfectamente y cumplir perfectamente el acuerdo de París pero eso sí tenemos que poner metas en la mesa y decirle a la industria petrolera usted tiene que cumplir el reto de París ¿cuál es el reto de París? 20% de reducción y le garantizo que la industria petrolera es capaz de cumplir eso que no es un gran reto y cuando hablan del agua del desperdicio del agua de la contaminación del agua ¿usted qué piensa Santiago? como le digo y como le dije al principio del programa los acuíferos que se usan normalmente son acuíferos que están que usan para el fracking no tocan necesariamente los acuíferos superficiales que son los que usamos nosotros si uno hace un tema regulatorio bien hecho bien monitoreado porque de todas maneras también ese tema del monitoreo y control cada vez es más importante y cada vez hay que tener más salvaguardas y más temas de información para hacerlo creo que se puede manejar yo comparto la opinión de Sergio el tema de deforestación y de monocultivos en este país es una cosa muy compleja que tenemos que mirar pero también una cosa es que nosotros haciendo fracking podemos cumplir los acuerdos de parís sin ningún problema sí pero es que ese combustible llega a otra parte donde se quema y se le cuenta a alguien más cierto no es que no es que el fracking no evite esa reducción de emisiones no el fracking la fomenta porque fomenta el uso de hidrocarburos ahora si es posible pensar en cómo rediseñar el sistema que hombre decirlo es muy fácil hacerlo es muy difícil porque pelear contra el mercado es muy complejo pelear contra los intereses económicos también de tal forma que uno pueda mitigar esos impactos de otra manera sería una cosa maravillosa pero tiene que ser una cosa no solo a nivel Colombia sino a nivel global donde efectivamente podamos tener un mercado de emisiones que funcione unas cosas que nosotros podamos llegar a tener ahí de hecho hay una bala de plata para este problema y es la captura del almacenamiento de carbono si las empresas petroleras llegaran a tener esa tecnología y esa tecnología pudiera decir bueno efectivamente estamos logrando capturar carbono pues hombre maravilloso porque el problema más grave que tenemos son las emisiones pero eso sigue también una carrera tecnológica que tampoco es fácil entonces como hay que empezar a tomar decisiones dentro de la incertidumbre y dentro de pensar hombre que es lo que queremos como país y que tipo de economía queremos fomentar porque así esto lo hagan empresas extranjeras y haya inyección de capital extranjero vamos a seguir siendo un país dependiente de la explotación de combustibles fósiles independientemente de quien lo haga entonces creo que es como el momento de tomar otro tipo de decisiones hacemos una pausa en ágora a través de teleantioquia y ya regresamos hoy hablando sobre el fracking hablamos sobre el fracking aquí en ágora a través de teleantioquia una pregunta utópica podríamos soñar con un país que viva de solo energías limpias ¿qué es energía limpia? esa es la pregunta mira hay una falsa discusión que yo creo que hay que contextualizarla y es que nosotros hemos terminado por creer que la solar y la eólica son muy limpias y para hacer un panel solar necesitamos hacer mucha minería y para poder hacer esa minería necesitamos usar paradójicamente hidrocarburos para poder mover las máquinas entonces este es un problema que hay que saberlo entender para poder producir un generador eólico necesitamos explotar tierras raras que tienen un gran impacto ambiental entonces efectivamente el reto de pensar energías limpias es un reto muy fuerte Colombia tiene un privilegio de tener gran potencial hidráulico pero hay movimientos en Colombia que se oponen a las represas y de Ituango es un debate que tenemos bastante fresco y está ahí y la pregunta es cuál es el impacto que ocasionamos en un ecosistema cuando interrumpimos la corriente de un río entonces el debate de fondo duro que tenemos que resolver es un equilibrio entre las necesidades de la gente y la estrategia de mercado como nosotros podemos conversar las necesidades de la racionalidad y la vida con el mercado cómo tenemos un mercado que sea capaz de garantizar estándares de vida estándares de calidad de vida y salud para la gente entonces digamosle nosotros tenemos el privilegio de tener muchas fuentes que yo ya anunciaba yo creería que el reto para Colombia es fuerte trabajo de innovación y desarrollo para usar esas energías de la mejor manera usando por ejemplo carbón de tal manera que logremos desarrollar tecnologías que hagan cero emisiones de carbón que eso no es una utopía explotar hidrocarburos también logrando bajar las emisiones nosotros somos un país absolutamente marginal y la economía no es dependiente del petróleo o sea yo insisto que nosotros no dependemos del petróleo ¿qué tenemos que hacer entonces estratégicamente? es construir una economía industrial mucho más fuerte que cree valor pero una economía que sea capaz de generar un ambiente de innovación que permite que nazcan iniciativas y empresas usando el gran potencial que nosotros tenemos en Colombia que es cuál la tierra la gente ¿cierto? y los recursos energéticos de forma inteligente yo creo que esa sería la combinación si vamos a soñar como dicen por ahí soñemos caro ¿no? si no necesitamos el petróleo como lo dice usted ¿por qué seguimos buscándolo? es como cuando tú tienes la posibilidad de tener una herencia y la quieres usar para un propósito que vaya un poco más allá ¿cierto? tú puedes usarlo insisto nosotros tenemos un asunto marginal en Colombia el petróleo representa el 5 o 6% del PIB no representa más pero ese 5 o 6% del PIB puede tener un impacto en ciertas regiones yo creo que la industria petrolera ha cometido muchos errores porque la industria petrolera se ha preocupado por la renta de su negocio y ha descuidado mucho las regiones donde ha llegado porque ya va por su negocio y el estado es un estado muy débil que ha permitido que las industrias no hagan esto yo pienso que la nueva ley de regalías que se está aprobando en el Congreso tiene que llevar a pensar esto yo creo que este país es en un escenario distinto hoy desde el punto de vista político y desde el punto de vista social y todos estos movimientos ambientales y sociales son bastante bienvenidos si somos capaces de canalizarnos de forma inteligente a hacer soluciones inteligentes no a permitir que otros hagan política para sus propósitos porque es muy fácil decir como Duque en campaña no al fracking para luego llegar al gobierno y tener que hacerlo porque eso es populismo y populismo muy barato hay que hacer algo un poco más estratégico una política de estado que permite construir horizontes de tiempo y soluciones de largo plazo no asuntos de cuatro años inmediatistas porque no resolvemos nada realmente Santiago su pensamiento sobre las energías limpias en Colombia yo quiero quiero también digamos dejar también una cosa clara y es que si bien las energías limpias también tienen sus impactos ambientales como todo lo tiene cuando uno mira el impacto en CO2 que es lo que nos está causando el problema ambiental más grande de todos tanto la solar como la eólica como la hidráulica de pequeña escala son muchísimo menores del impacto que tiene el uso del petróleo entonces ahí estamos teniendo una ganancia ambiental de entrada además el petróleo cuando se usa pues hombre no es simplemente sacarlo ya el petróleo hay que refinarlo el petróleo hay que transportarlo el petróleo hay que hacerle una cantidad de infraestructura que también tiene todos unos impactos ambientales asociados entonces estas fuentes si bien tienen sus impactos ambientales si son más limpias que lo que venimos haciendo tradicionalmente incluidas las grandes centrales hidroeléctricas cierto porque las grandes centrales hidroeléctricas cuando las construimos acá en Colombia en los 70 eran estado del arte de la última tecnología de la energía más confiable y más limpia que teníamos para hacerla pero nos dimos cuenta que tienen unos proyectos unos impactos ambientales y sociales fuertísimos que no se han manejado tampoco de la mejor manera yo hablaba con varios colegas yo vengo del mundo hidráulico cierto trabajo con centrales hidroeléctricas y el tema de Hidroituango nosotros decíamos esta es la última gran central de Colombia por todos esos problemas y todo lo que tenía y esta emergencia ya no solo quebró ya terminó quebrando la confianza en este tipo de infraestructura entonces va a ser muchísimo más difícil que se hagan este tipo de centrales además que se demora mucho por otro lado estamos viendo alternativas de plantas solares y plantas eólicas que se pueden construir en una fracción del tiempo que pueden complementar el recurso que tenemos y que nos pueden llevar a tener un sector eléctrico cero emisiones porque eso sí lo podemos tener el sector transporte es una cosa que todavía es un poco más compleja cierto aunque el movimiento de los vehículos eléctricos es una cosa que viene con unas rampas de aceleración que nadie había visto cierto con las inversiones chinas en los buses con todo lo que está pasando en COVID con el tema de los impactos ambientales en las ciudades viene una carrera tecnológica entonces yo creo que estamos en ese momento de punto de quiebre para decir hombre hacer energías renovables no es únicamente más ambientalmente sostenible ya es tiene más un sentido económico más grande hoy la energía solar es la energía la fuente de energía más barata de toda la historia de la humanidad lo dijo la agencia internacional de energía hace unos días hace 15 días una empresa que se llama Nextera que es una empresa de energías renovables en Estados Unidos tiene más capitalización bursátil que ExxonMobil que era una de las grandes petroleras y hoy lo que estamos viendo pensando en ese futuro tópico es que hay unas tecnologías y hay una cosa que viene ahí es el hidrógeno y que es una forma de tener mucha energía muy concentrada que nos genere grandes cantidades de calor porque digamos en eso los combustibles fósiles son mejores que las renovables generan mucho calor y el hidrógeno se puede hacer con fuentes renovables todavía falta habrá quien dice que es un canto de sirena pero es que hace 10, 15 años decían que las renovables eran un canto de sirena y ahora están aquí cambiando el panorama mundial entonces yo creo que vamos en una carrera de bajar emisiones a lo que da porque toca y que cada vez de a poquitos vamos teniendo fuentes más y más limpias claro quieren saber un poco más sobre las energías limpias aquí en Ágora les mostramos esta nota la energía solar es la energía eléctrica que se deriva de la luz solar básicamente se tiene un panel que tiene dos componentes principales una película de sílice que es vidrio prácticamente y un marco de aluminio y algunos componentes internos que lo que hacen es que capturan esa luz solar y generan lo que se llama la excitación de los electrones convirtiéndolo en energía eléctrica la granja solar se denomina aquellas instalaciones que son grandes o sea son soluciones que van más hacia los sistemas centrales de energía hacia el sistema nacional de energía eléctrica y son instalaciones que ocupan más terreno y hablamos de una potencia de generación mucho mayor lo otro son los sistemas ya digamos en techos o en pisos que son sistemas mucho más dedicados que se pueden utilizar o en hogares o en empresas son soluciones más pequeñas se instalan en digamos que muy fácil es una instalación de un día de dos días máximo y con eso ya la empresa puede disfrutar energía que genera en su propio techo o los hogares pueden también disfrutar de energía que generan en el propio hogar energía eólica energía eólica es aquella que se genera utilizando el viento como fuente primaria de generación básicamente son unas hélices son unas aspas que se mueven con el viento y adentro digamos que hay un motor que genera la fricción que convierte ese movimiento circular de las aspas en energía eléctrica es también muy sencillo una energía muy limpia no se utilizan combustibles fósiles ni en la solar ni en la eólica Colombia va a entrar a la energía eólica ya hay proyectos en la Guajira que ya tienen están en la fase de licenciamiento y de hablar con las comunidades para empezar su montaje ¿qué está pasando en el mundo de las energías? se está desarrollando con mucha velocidad el tema de almacenamiento de poder guardar energía en baterías en grandes baterías ese va a ser lo que posiblemente transforme el mundo de la energía porque ya podríamos generar energía en el día del sol de luz solar y almacenarla para consumirla en la noche entonces eso va a ser gradualmente van a ir tomando más participación las energías renovables y se va a ir disminuyendo en el tiempo el uso de combustibles fósiles parte final de nuestro programa Ágora en Teleantioquia hablando sobre el fracking ¿cómo concluye usted este programa? veíamos como las energías limpias pueden darnos otra mirada un poco utópica también lo hablábamos ahorita dentro de nuestro espacio ¿cómo lo concluye? ¿tenemos que seguir con el fracking? ¿qué le pasa al país si esa es una decisión de Estado? pues yo el argumento es que no podemos pensar los recursos no convencionales que se obtienen a través de fracturamiento hidráulico fuera del contexto energético hay que pensarlo en términos globales energéticos y hay que construir una estrategia energética para el país donde obviamente nosotros podemos pensar usar energías limpias nosotros tenemos un sector eléctrico hidráulico que tiene mucha vulnerabilidad frente al fenómeno del niño respaldado en gas yo creo que es importante respaldarlo en otras fuentes también eso está bien a mí no me parece mal yo lo que pienso insisto mucho en eso es que hay que mirar el mapa completo el panorama completo realmente este país más que estar discutiendo sobre fracking debe estar discutiendo sobre la deforestación en Colombia se deforestan 250 mil hectáreas anuales eso es un viaje de aquí a Bogotá con 4 kilómetros al lado y al lado deforestados eso es terrible nosotros estamos buscando al abogado arriba nosotros debemos estar pensando en biodiversidad debemos estar pensando efectivamente en cómo construir políticas públicas consecuentes con el escenario actual de cambio climático y agotamiento de recursos y cómo plantear una estrategia para un país que es pobre y que necesita una estrategia que algunos llaman desarrollo a mí la palabra desarrollo no me gusta pero bueno eso es lo que hay que pensar entonces hemos terminado todo enviándolo hacia un puntico que no representa mayor cosa del PIB y satanizando una industria que yo creo que ha cometido errores pero que también hay que darle los beneficios entonces es contextualizarlo y decir mire esta industria es una de más está en un mapa global cómo tiene que jugar cómo la tenemos que regular cómo la tenemos que controlar y cómo la vamos a usar para una estrategia de 30 años de transición eso es lo que yo diría que hay que hacer ¿cómo concluye también usted este espacio Santiago? a ver yo creo que efectivamente estamos en una transición hay que empezar a tomar esas decisiones si el fracking se hace o no se hace o se define hacer yo creo que debe haber un criterio técnico detrás de todo eso si efectivamente las empresas la autoridad de licencia ambiental dice esto se puede hacer sin impactos muy grandes pues hombre adelante y que se desarrollen los negocios como se deba hacer pero yo sí quisiera ver una industria petrolera y un país como Colombia repensándose del fondo como ya lo están haciendo otras industrias por ejemplo cuando Shell planteó sus escenarios energéticos una empresa petrolera siempre los planteaba con temas de captura de almacenamiento de carbono pero ese tema en Shell cada vez fue menor y Shell ya está empezando a decir no venga es que yo me voy a convertir en una empresa eléctrica BP está mirando otras cosas las empresas petroleras grandes están mirando otras cosas incluso Ecopetrol ya tiene su primera planta de 50 megavatios solares en el meta entonces yo creo que sí debemos terminar de aprovechar muy bien este cambio porque es que el mundo no está cambiando todos los días el sector eléctrico está cambiando mucho más ya todas las personas pueden tener paneles solares en sus casas y si eso se masifica quiere decir que la demanda se baja un montón y si la demanda se baja un montón puede que no tenemos más fuentes porque estamos empezando a pensar en cosas distintas llegan baterías y otras cosas y demás entonces yo los recursos naturales son para hombre para aprovecharlos de una forma racional armónica y que vaya por un bien superior si de alguna manera la industria petrolera es capaz de transformarse para proteger el medio ambiente y digamos tener unos impactos positivos ambientales muchísimo mayores que los que tiene y si es capaz de repensarse para los nuevos negocios que vienen con energía eléctrica con hidrógeno y con toda la transición energética creo que pues hombre la transición es larga hay que darla de a poquito no podemos dejar de depender de los fósiles de entrada pero si debe ser una meta y ojalá lleguemos a esa meta mucho más fuertes que con un sistema más robusto y más innovador gracias por aceptar esta invitación gracias por estar con nosotros y seguramente han dejado las inquietudes con sus argumentos en nuestros televidentes entender que es el fracking entender que es nuestro ambiente y nuestro medio ambiente y observar también que le sucede al mundo con este tema de nuestros recursos naturales y lo que estamos consumiendo en este momento desde el punto de vista energético gracias por estar en sintonía de Teleantioquia que emoción que emoción de Teleantioquia de Teleantioquia de Teleantioquia de Teleantioquia